Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y en esta ocasión les voy a hablar de un gran cantante, compositor y modelo canadiense. Él es... Sean Peter Raúl Mendes. Nació el 8 de agosto de 1998. Tiene grandes planes a futuro, los cuales son colaborar con la cantante Alisa Case y Lady Gaga. A la edad de 15 años se convirtió en la persona más joven a entrar en el top 25 de los billboards. Ha colaborado en campañas de Armani y Calvin Klein. Esto ha sido todo amigos, mi nombre es Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chivetes. Hasta la próxima. Chau.